Llega el desfile del rodeo de Tucson. Azeca Tucson estará transmitiendo en vivo y en español. Sonora Food & Angle se enorgullece en presentar el desfile del rodeo televisado por Azeca Tucson y conducido por Anabel García Laborín y Ariana Garcilaso. Y en la cámara callejera, Leti Ortiz. No te pierdas esta gran tradición tucsonense. En vivo por Azeca Tucson, Canal 14. Este 24 de febrero a las 9 de la mañana. ¡Gracias!